jajajaja si bueno a ver wey que pedo que preguntabas tu wey eh piki krabi no has visto la foto que te manden cabrón ya no tengo ese numero wey se lo mandaste a una vieja wey se lo mando una vieja se lo mandaste a su jefa wey lo traes wey lo traes su jefa jajajaja no wey otra vez se me paso algo asi con el so bastian wey con el blaze le estaba diciendo le mande puesto un what de que onda so bastian y me contestaron que pinches quieres asi pinches que pedo so bastian que no me conoces yo no conozco ningun pinche so bastian jajajaja y ya le estoy mandando un chingo de pendejadas wey y ya como que me bloqueo wey y ya le preguntaba oye es que pedo wey porque me bloqueaste del what soy yo no mames wey yo ya no trae lo trae mi mamá jajajajaja no mijo yo por eso cuando lo traes y lo por aca turbo mueve la cola a la derecha ah ya lo movi Atrás de ti, mortal, inmortal Atrás de ti, wey Ay, wey, olvídalo, wey No, mijo, yo por eso cuando su mami trae el celular Atrás de ti, atrás de ti, Krabi, 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 Krabi Ay, cabrón Ah, wey, wey Ah, le digo, mándame una entanguita Inmortal Ah, wey, wey, a ver, guirmo Eh, rata Usted ve que te levanto, pendeja Es que, ves que con sacrificio los mato, wey Pinche bato Ahora, parame, perra Híjatele, wey Hija de su madre Es que, ves que batalla un chingamara Y tú llegas por el otro lado Esas pinches malguitas eran mías, wey Ya estabas muerto, pendejo Me merecía esa pinche muerte, wey Estaba como gusano, pero ahí andaba, wey Ay, eso Madre, vete pinche capirotazo Corre Mano Ah Slick Marica, wey Tanto geilada para eso Ay, wey, salieron atrás de mí Ay, corre, corre No No mames wey, que mamada es Eh? Ahi voy Na madre wey Oh que pedo Ahora meleo, echatelos meleo, echatelos en un peco meleo Oh Me atore en la pinche pared wey No se diga No quiero detenerlo Ay puto, míralo No te viera wey No importa lo grabaste No mames, es que arnaliño de cual te fumaste wey Dije que he prendido el hipoas, carnaliño Es que grabó Ese cabrón Vamos a remadearle a este wey A huevo wey, a huevo, a huevo No se va, el DM Por andar bailando le puto Ay mira el pinche mortal se queja wey Y va en primer lugar A ver si aprendes algo pinche ranchero wey De tu compatriota Es que estar bien, vengo frío cabrón, tú pito siempre andas frío cabrón no mames Cray La madre, güey, soy estéril, güey, no me caliento ¿Cómo te fue en Reino Unido, güey? Pues, fíjate que conocí a varias británicas, güey No mames, güey, con pedos así lo alete Y Reino Unido Mis huevos también Esos sí están bien unidos, güey Reino Unido Es que andaba nada más que raro Holanda, güey Esquina con Reforma o algo Hay uno tirado ahí, matenlo Dámelo, dámelo ¡Ah, cabrón! Mira, 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 mira Te hago humo, güey Qué pedo, ese es, güey, no, ese es, güey, fue todo su peli Es que pedo Te murió Levántame No mames we, te digo pinche, pinche ranchero a los granillos No mames we, morí bien estúpido we, morí bien estúpido Son británicas de británica Si we, si we No pinche, vamos a ganar un pinche table que así se llama we ya Estaban re chulas esas británicas we No mames we Y según el we and do en Amsterdam, no mames Entonces me mentiste Krabi Claro que no we No mames turbo El pinche turbo no mames me va a traer una pinche postal ese we No mames, te va a traer un pinche boleto del metro porque acá anduvo el we No mames, te va a traer un pinche